Bueno, ellas han estado haciendo un resumen de básicamente documentos que hay en otros países que hablan de manera general que entre el 2001 y entre el 2016, sin especificar ni funcionarios ni años específicos, que se cometieron actos de opción en Panamá. Nosotros no descartamos esa posición. Eso es muy diferente a señalar a un funcionario en específico y a señalar dinero en específico que le lleguen a una persona. La Fiscalía va a querer tratar de adivinar eso y a que el juicio no se viene a adivinar. Gracias, abogado. Este es tuyo. Barton, Barton.